Bueno, vamos con los suertes, señor director, si me ple. Hola, Andrés, acá estamos los tres para desearte mucha suerte en el corchito. Y bueno, para vos, como un gol, ¿sí? Ahí, firme y adelante, y adentro de la copa. Papi, buscad el corchito y ganad el auto. Mucha suerte, papi. Bueno, espero que estés pasando bien lo de Nico hoy, que pases una noche hermosa. Practicaste mucho el corchito, así que espero que te lo ganes. Y a vos, Nico, te agradezco mucho la producción de Macho Bus que me hiciste hacer el otro día. Fue maravilloso, así que espero que la semana que viene estés ahí sentado, así la vemos juntos. Aquí estará, la semana que viene la producción. Una jornada, bueno, nada, divertido mucho y de la noche. Y ya hasta la final, empocaré el corchito, así, digo, el auto, digo, qué paso, está bueno. Bueno, Juani, te amamos con toda el alma, queremos que disfrutes mucho de hoy, te deseamos lo mejor hoy y siempre. Te amamos. Te amamos. Qué milagro, mucho. Mamá y el hermano Bauti, qué grande está Bauti. Hola, Ini, ¿cómo estás? Qué bueno que estés en Sábado Bus. Ojalá esta noche puedas llegar a la final y ganarte el auto, así dejas de chocar los autos que te prestan y chocas el propio. Te mando un beso grande. Ale, amiga, espero que la pases muy bien esta noche en Sábado Bus, cenando, y que te ganes el auto con toda tu buena energía y nos pases a buscar por San Telma para salir a festejar. Sí. Hola, tío. Te quiero desear suerte para esta noche, espero que la pases bien. Te deseo lo mejor porque sos una persona increíble y no tengo palabras para agradecerte todo lo que hacés por mí. Espero que la emboques, que vos sabés bien de eso. Y bueno, ya que te estoy cuidando acá en tu casa hace un mes y medio, si llegás a ganar el auto, me imagino que me lo vas a regalar a mí. Hola, Panchito. Ojalá que puedas llegar a la final y te ganes el auto. Sabés que te queremos mucho, así que divertite y pasala lindo. Un sitio enorme. Pancho, ganate el auto. Abrazo, abrazo fuerte, te quiero mucho. Chau, chau. Chau, Nico. Chau. Quiero desear éxitos, sobre todo con el corchito. Espero que le puedas invocar que ganaste el auto. Y si no, no te das problema. Pero bueno, acá en mi moto siempre vas a tener un lugarcito. Te mando un beso muy grande. Chau, chau. Tiene una reliquia. Acá estamos nosotros los guachiturros. Memo DJ, te deseamos lo mejor hoy en Sábado Bus. Espero que te ganes el auto y entrémoslo seis, así nos vamos a la costa, a algún lado. ¿O no, chicos? Real, turro. Te deseamos lo mejor. Te queremos. Bueno, todos los guachiturros. Iñaki, tenés que partir. Porque te tenés que cambiar, maquillar, ponerte todo eso que te vas a poner en la cara. No me estafes, ¿eh? No me estafes. No, 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 estás siendo testigo. Igual hay una onda que el que se va siempre, ¿viste? No sé por qué, hay una energía rara, pero bueno, tenés que ir a poner todo el equipete para el musical. ¿Y qué equipete? Nunca trabajé tanto, ¿eh? Pará de facturarme que trabajaste. Ya lo vamos a compensar de alguna manera. Bueno, se van los primeros cuatro. Nos caímos de golpe, ¿no? Ah, se viene el redoble, ahora sí. Estábamos levantando ritmo. ¡Qué nervios! ¿Qué pasa afuera? ¿Sigue lloviendo a cántaros? ¿Llueve? No llueve. No sé, a ver. Estaba lloviendo a cántaros en un momento. Me llega el mensaje que está bien ahí, a ver qué dice. ¿Qué dice en tu mensaje, Pancho? Oh. ¿De qué hablan? ¿Te critican por tu estilo de tirar en el handball? No, no. Dice que estuve muy fuerte ahí, sí. Bueno, ¿quién no va a llegar a la final del coruchito? ¿Quién no va a poder mostrar su puntería es...? ¿Quién es disco? Para que no tener bolonqui, después justo, sí. No, no, no. Y si ni dije nada todavía. Estoy re ofendida, me voy. Hacete un escandalete. Sí, sí. ¡Juana, respeto! Ahora fue. Se va a cero de recuerdos, me lo va a tirar por la cabeza mañana. Se gana un viaje a misiones. Vamos. Ahora, pará. Pará. No, sí, te llevas algo. Te digo, es que donde fuimos nosotros, que está buenísimo. Te ganás el viaje a Cataratas para cuatro personas. ¡Vamos! Con alojamiento en el Hotel Lloyd Suites. Con todo incluido, el Hotel Edivino, la vas a pasar bomba. Buenísimo, muchas gracias. Visitar las Cataratas del Iguazú y vivir la naturaleza del principal destino internacional de la Argentina. Vení a vivir misiones porque además de pura vida natural, es. Las ruinas jesuíticas de San Ignacio, el parque temático de la Cruz de Santa Ana, los saltos de Moconá. Misiones tiene de todo, naturaleza, cultura, actividades, servicios, hotelería de vanguardia y mucho más. Está buenísimo, yo fui un fin de semana, la pasé bomba, bombacha. Bueno, vamos con el segundo. El segundo no liga nada. ¿En qué orden de huachiturro entraste vos? Porque empezaron de uno a la vez, ¿no? ¿Cómo? Claro, primero empezó uno solo. Sí, no, yo fui el último convocado. Vos fuiste el último porque sos el del DJ. El DJ, sí. Yo pensé que lo habías armado vos. No, sí, esto lo armamos con unos amigos de la productora de Hunter Record, mi amigo Bazoka, Tati, Luca y Jay, que son los creadores del éxito. Y fue todo mediante un casting, fue algo raro. O sea que se conocieron a través de un casting. Sí, yo lo conocí primero a Leo y a Brian en un boliche bailando y bueno, me llegué a reír de cómo bailaban y se dio que era todo lo que estaba de moda, ¿no? Como se rían mucho dijiste tu negocio. Me pareció raro. ¿Y vos te estabas poniendo música en el boliche o estabas de...? No, no, fui a bailar porque salí hace mucho, como medio pasado de moda. Bueno, se ve que encontré justo el paso de moda, la música de moda y se dio que a ver por hoy somos uno de los mejores grupos que hay. Vamos. No lo podés creer, ¿no? ¿Cuántos shows meten por fin de semana? Y alrededor de 20, 20 y pico. O sea que vivís en una combi yendo de un lado a otro. Sí, a veces en avión, a veces en combi. Un barcito para mí en los guachitos. Sí, como no. ¿Por qué eres, Juanita? Igual todo el éxito también se ve a la gente de Aqua Management, que es la gente que nos produce artísticamente, que es la que nos dio la oportunidad, que hay que agradecerle a ellos, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura el show? Y hacemos, según los teatros, hacemos una hora y media, dos horas. ¿Cómo hacen 20 por fin de semana? Claro, no, no dan las cuentas. Esos son boliches, yo qué sé, shows privados. Hacen dos temas. No, no, shows de 25 minutos, media hora. Ah, ¿y 20? Igual 20 que sumar. Claro, claro, si no es imposible hacer tan... En esa época fueron cinco shows una noche y nunca más, dije. ¿Pero vos cuántos tangos te mandabas ahí? ¿Cuánto cantabas? No, ¿qué tal? Cantaba música popular. Ah, cantaba música popular, claro. Pero más de cinco en una noche nunca pudimos hacer. Bueno, nosotros, gracias a Dios, estamos haciendo así alrededor de 20. Pero con media horita de show. Con media hora, sí, con media hora. Me encanta, porque lo que haces para llegar. Hay que matarlo lo que cantas. Claro, ya se torna como medio aburrido. Me toca y cantar un recital de dos horas y pico, por ejemplo, que la gente se muerda. Bueno, acá se aburre un poco. Hacemos un piquete, vamos a cortar la pavona ahora. Bueno, ¿quién no va a llegar a la final, quién no va a tirar el corchito es...? ¡Ciechito! Esa zona está muy hot, esa zona. ¡Hola, show! Esa zona está muy hot. Claudia Ciardone. I'm sorry. ¿Qué vale a Claudia? Rampola y Andrés, pero le pegaron el ponte. ¿Qué me quedan, Tomás? ¿Y qué harías vos en Guachiturro, Juana? ¿Para qué te quieren abuelos Guachiturro? Pregunto. Porque sé que vas a ser temporada como actriz en Mar del Plata. Puede bailar. Puede aprender el paso y puede bailar. Claro, no sé, yo puedo hacer 10 shows por día, no por... Bueno, ella es bailarina también, o sea que ahora probás el paso Guachiturro, ya que te ofreciste, ahora vas a probar el... ¿Cuántos traje? ¿Tú unos tacos así, no? Sí, yo es el que me enseñó Bauti, mi hermanito, que es el que hiciste vos. Esa cosa que hacen con las patas raras... Igual hay días que hacemos 10 shows en una noche. 10 shows en una noche. Bueno, ya... Ahora igual, el 15 de diciembre hacemos el Teatro Colonial y el 18 el Gran Rex. ¡Vamos! Bueno, pero el Gran Rex, Gran Rex. Bueno, sigo. ¿Quién no va a llegar a la final, quién no va a tirar el corchito es...? ¡Ciechito! ¡Don Cacho Castaña! Me había sacado uno, Cacho, y ahí no quiso... No quiso accederse. ¡Eh, pará! A Cacho no le pongan esa... Solo el auto. A Cacho no le pongan esa que estuvo cerca. Solo el auto, que no jodas. Mirá que vio la luz, Cacho. ¿Quién está en el control? Yo puedo ir a buscar. No, soy músico en vivo. Por favor, soy músico en vivo. Sí, sáqueme esta checa de enfrente que me voy a morir. Te lo pido, por favor. Te lo pido, por favor. Gracias, Nico. Parate de allá. Parate de allá porque no quiero que el corazón de allá. Gracias, Nico. Gracias, gracias. No se puede estar aspirando toda la noche en el cuadro, ¿viste? Pero ya no te dejan ni mirar, Cacho. No, que es una... Último que vamos a eliminar. Y ya estamos con grande belleza, ¿no? Enseguida vamos a viajar a México con Florencia. Van a dar con delfines. Qué buena es esa que te hacen los delfines empujándote. Te sacan para afuera. No, no te la tuve que repetir. Así que... Te encantó. Me encantó. Te encantó repetirla, sí. Creo que mandamos las dos veces igual. Bueno. Estuviste tomándote unos tequilitas. Unas tequilas también. Unas chelas. Creo que no faltó nada. No faltó nada. Nada. Bueno, ¿quién no llega a la final? ¿Quién no va a tirar el corchito? Es... ¡Cianito! Y la muchachada que se armó un hermoso grupo humano ahí. ¡Alessandra! Rampolla quedó afuera. Aquella zona está complicada. Espera. Gracias. ¡Uy, qué pasó! ¡Hija! ¿Qué pasó? ¡Alegría, alegría! ¡Alegría! Sí, muy bien. Esto es una señal de que el auto se va conmigo, mirá. La señal de que el auto se va conmigo. La señal de que el auto se va conmigo. ¿Hemos visto la luz? Se quemó una lámpara. Algo, algo pasó. ¿Vivimos en un mundo? ¿Estás bien? Ah, ¿qué hacemos? ¿Ah, está pegadito? Bueno, entonces se vienen grandes bellezas internacionales. El lugar es México. La modelo es Florencia Salvioni, sentada acá a mi derecha. Que para mí no se parece a nadie más que a ella. Y con eso le alcanza y le sobra. Está hermosísima. Está hermosísima.